En carreteras del sur del Cauca, al interior de una ambulancia, incautados 56 kilos de clorhidrato de cocaína, cuatro personas fueron capturadas. En Vía Panamericana, Policía Metropolitana incautó 270 galones de hidrocarburos. Serían utilizados en actividades de narcotráfico. En nombre de la Administración Municipal, de la empresa de productos, pues nos hacemos presentes en este barrio tan querido Tomás Cipriano, entregando esta inversión, que va a satisfacer todos los requerimientos, y que sea para el uso y goce, y sobre todo que genere un impacto en la salubridad. Que la disfruten todos. En Tomás Cipriano de Mosquera, el cambio también llegó con obras que benefician a la comunidad. Alcalde de Popayán, César Cristian Gómez Castro, habló sobre apertura de obra de movilidad en sector de Puente Chune. En Cajibío, Administración Municipal celebró Día de la Niñez Cajibiana. Policía Metropolitana inició recuperación del río Ejido. 150 árboles fueron sembrados. Comunícate, impresores. Mil soluciones en un solo lugar. Ofrecemos servicio de impresión digital a gran formato en alta resolución. Todo para su empresa. Papelería comercial. Tarjetas de presentación. Facturas. Publicidad impresa. Tarjetas para toda ocasión. Lapiceros. Llaveros. Moves, botones y marillas. Comunícate, impresores. Ubícanos en la calle Séptima, número 10 a 20 Centro. Teléfono 824-2412. Comunícate, impresores. Una empresa con calidad.